¿Qué pasa chavales? Aquí el Keke22 comentando un nuevo vídeo FIFA 2014 Ultimate Team Perdona, venía en like, pero bueno, en like se ha ido, se ha ido porque el comentario no se grabó, no sé por qué Si era fallo de la capturadora o era fallo del ordenador, yo le di al botón, creo recordar que le di al botón, pero bueno, no se ha grabado Bueno, lo dicho, partido de FIFA Ultimate Team este año, 14, en este vídeo enseñé, bueno, quería enseñar Estaba hablando de las nuevas fichas que he hecho en la Barclay, ¿vale? Hazard es uno, ¿vale? 188.000 monedas me ha costado en puja, porque en compra ya valía de 200 monedas hacia arriba Luego creo que fiché a Yaya Ture, exacto, fiché a Yaya Ture y las monedas me costó 103.000 monedas, ¿vale? Eh... 103.000 monedas La verdad que me gusta Yaya Ture porque defiende muchísimo, luego es harto, defiende bien los córneres, por eso más que todo lo fiché Eh... Aparte de que me gusta como defiende, ¿vale? Eh... no voy a estar todo el vídeo comentando cosas de FIFA, ¿vale? Eh... ya que el vídeo dura 13 minutos o 14 minutos, más o menos Y... este era el primer partido que eché en primera división cuando ascendí, ¿vale? La primera vez Eh... ¿Por qué digo la primera vez? Porque cuando estoy comentando este vídeo ya he descendido y he vuelto a ascender Eh... así que... Es mi primer contacto con la primera división Eh... fue el primer partido La verdad que hay equipos Que... madre mía Con cartas... Eh... Con cartas de leyendas Cartas... equipos enteros con cartas negras La verdad que yo no sé como la peña consigue tantas monedas Eh... yo he abierto sobras Porque he abierto un montón de sobras Eh... cuando consigo ganar una liga O... tengo 7.500 Pues me pongo a... A comprar sobras, ¿vale? Eh... Ya os digo Eh... me ha tocado... Eh... mucha gente buena Por ejemplo me ha tocado... Nari me ha tocado a otras bases Casilla me ha tocado a otras bases también Reo me ha tocado una Eh... Goche me ha tocado otra Creo recordar Eh... Buffon me tocó Pero me lo queé Porque me daban 9.000 monedas Y 9.000 monedas no... no mola Y me lo queé Eh... ¿Quién más me tocó? Me han tocado... Cartas negras me han tocado 3 Eh... me han tocado bastante gente Luis Suárez también me ha tocado Lo vendí por 80.000 monedas Eh... me ha tocado gente muy, 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 muy buena Y eso es lo que me ha ayudado a hacer el equipo ¿Vale? Eh... Mi consejo es Tana suerte Porque... Si queréis hacerse un equipo No depende solamente de las cartas Porque ahí hay bases que... Que te atira una semana abriendo sobras Por ejemplo Y... Eh... Yo a lo menos Juego una liga En dos días ¿Vale? Me consigo el título O incluso Puedo descender Y... Bueno Pero son también monedas ¿Vale? Eh... Apenas que tengo 7.500 Compro un sobre Eh... Cuando veo que me toca gente buena Por ejemplo Las condiciones físicas de equipo Las vendo Porque puedes sacar 1.100 1.200 1.400 Monedas Por allá Eh... Luego con los contratos También los vendo Eh... Porque tengo todos Todos los entrenadores De ir comprando sobres Te toca entrenadoras También Y... La verdad que Tengo más entrenadores Más entrenadoras Ya de la cuenta Pero bueno Eh... Los contratos Con que pongas Dos contratos De 28 Eh... Más o menos Ya tenéis para Unos 60 y pico partidos O 80 partidos No... No sé más o menos Exacto cuánto Cuánto es el porcentaje Que te dan Con... Con todos los entrenadores Pero Con dos contratos De 28 Estáis solucionados Por eso os digo Intentad Si queréis hacer un equipo Como más o menos El que estáis viendo Intentad venderlo Todo lo que veáis Que vale dinero Si os toca Eh... Eh... Como... Como se llama esto Lo nuevo que han metido Eh... Joder La forma No... Como es No me acuerdo Eh... Como era Que que Como era Como era Eh... Inconsumible A ver Pararse Que estoy Tengo aquí La Xbox encendida Eh... Estilo de química Vale Los estilos de química Hay algunos que Pueden llegar hasta 2000 monedas En Xbox 360 Y la verdad que Eh... Podéis hacer negocio Con lo de las químicas Eh... Camiseta este año No veo yo que hay Algunas camisetas Muy caras Por ejemplo El año pasado Me acuerdo yo Que la del Barça Valía 2000 monedas O así Con las camisetas No me... Vamos Las que me toquen Las descarto A no ser que sea La del Madrid Ahí cuela Un golazo Increíble Me encanta esto Eh... Me iba a quedar Con Luis Solares Pero... Digo no Eh... Quiero uno rápido Y uno lento Y me quedé con esto Y... Y el Kun Agüero Que el Kun Agüero También... Telita Telita Ya os enseñaré En otro vídeo Más adelante Eh... Mi máximo goleador En defensa Mi máximo goleador En... Vamos En portería ¿No? Porque no he colado Ningún goco No los portaron Eh... En defensa En medio del campo Iré puesto por puesto ¿Vale? Ya lo haré Y ahí un regalito mío Eh... Que... Que yo Si no doy regalos No me quedo tranquilo Eh... Y en primera división Da un regalo a esto Go Pero bueno Lo dicho Eh... Intentad Vendad Todo Todo lo que podáis Eh... Para conseguir monedas O incluso Si Estáis empezando ahora mismo Que no creo Aunque Mucha gente se hará pillado el juego Para navidades O la Xbox One Etcétera O la Play 4 O no sé qué No sé cuánto Eh... Intentad Vendad Todo lo que podáis Y jugarle Todo lo que podáis Porque en este FIFA Se consigue mucho Mucho dinero El año pasado Se conseguía menos Porque se conseguía menos Dinero Yo El truco del año pasado Era Descender De primera división A segunda Para conseguir dinero Porque la primera división Era imposible conseguirla Como este año Pero Lo dicho Eh... Yo descendía El año pasado De primera división A segunda Porque Ganando la segunda división El título Te daban 10.000 monedas Y eso es lo que hacía Este año Por ganar La primera división ¿Vale? Eh... No sé lo que dará Os lo digo ahora mismo Que tengo aquí La equipa encendida Por ganar La primera división Os dará un sobre Y por permanencia ¿Vale? Por permanecer En primera división Os dan 10.500 monedas Y por campeonato 15.000 15.000 monedas Eh... Más que el año pasado El año pasado Creo que daban 7.500 Por permanencia O por campeonato No me acuerdo Eran 7.500 en uno Pero no Creo que era En campeonato En Que ando en campeón Este año Si quedas en campeón Te dan 15.000 monedas Y creo que Supuestamente Te dará un sobre de oro Pero no tengo ni idea Eh... Novedades del FIFA Ahora mismo Ustedes estáis viendo Este vídeo Tengo dos vídeos Más guardados ¿Vale? Pero el equipo español Intenté grabar con él Y todos los vídeos Que intenté grabar Perdí Y lo que yo jugaba Fuera de cámara Perdía también ¿Y qué decidió? Venderlo Tenía a Di María Tenía a Dani Alba Tenía... A quien más tenía A Benzema Porque lo cambié Por... Por el delante Por Rubén Castro Eh... Vendí a Xavi Alonso Y fiché a Son Vendí a Piqué Y fiché a Miranda Eh... Pero no me gustaba Muy lento El equipo español Muy lento A no ser que tenga Messi Cristiano Y Neymar Eh... Muy lento Eh... Y en defensa también Y lo vendí Y con ese dinero He fichado uno nuevo Que ya lo veréis próximamente ¿Vale? Dentro de dos o tres vídeos Y la verdad que me gusta Eh... No sé cuándo veréis este vídeo ¿Vale? Eh... Vídeos porque... Creo que lo veréis el día 8 El vídeo Eh... El día 8 me da unos resultados De las pruebas que me están haciendo De... De al dolor de espalda Espero que no sea Lo que me ha dicho el médico Que el médico me ha dicho Que puede ser una hernia de disco ¿Vale? El que no sepa lo que es una hernia de disco Porque lo busque en internet Yo paso de buscarlo Porque... Ya se lo cae Es un dolor muy fuerte Y me pilla la pierna ¿Vale? Eh... Con esto que quiero decir Si sigo en rehabilitación Eh... Tendréis vídeos Un día Eh... Un vídeo cada dos días Un vídeo cada tres días Más o menos Si me dan el harta Pues... Tendréis un vídeo Normalmente Todos los días Pero... Que... Por lo que... Las señales de vida Que me están dando el médico Eh... Creo que tengo La hernia de disco Y seguiré en rehabilitación O sea que me tengan que operar Que... Lo dudo ¿Vale? Eh... Juegos que he grabado Tenéis FIFA Battlefield 4 Y Call of Duty ¿Vale? Solamente os he grabado esos juegos Porque son los que... Os gustan más ¿Vale? Y aparte que me apetece a mí Grabarlos a esos juegos Eh... Ya cuando... Os lo digo en serio Cuando... Tenga tiempo Grabaré... Eh... Tengo ganas de grabar Me he dado o no Warfighter Porque llevo mucho tiempo Sin encender la play Y tengo ganas de... De grabar ese juego Si queréis ¿Vale? Eh... Deadmelo en los comentarios Si queréis ver ese juego Los que seáis suscriptores nuevos Porque hay muchos Y también pediros perdón Por no contestar los mensajes Ni pasaros por vuestro canal Pero... Es que... Mmm... Hay veces que me apetece Y hay veces que no me apetece Por ejemplo... Eh... Contestar mensajes Me dan una pereza tremenda Porque me tengo que asentar Leérmelo todo Pero que lo contestaré Eh... Lo tengo ahí almacenado Pero lo contestaré ¿Vale? Y desde aquí Mandaros muchísimas gracias A todos Por todo el apoyo Que he recibido anteriormente Tanto como suscriptores viejos Como suscriptores nuevos La verdad Muchísimas gracias Y... Próximamente Cuando esté meado Haré también Light Vamos Light 2.0 ¿Vale? Eh... Que... Ahora mismo Tengo el 2.0 Un poco parado Porque Entre que grabo Eh... Y el ordenador Me va como el culo Eh... Light 2.0 Pues... Me pude ir un poquillo malamente Eh... A lo mejor me saco una partida Una partida Y esa partida Eso no se graba ¿Vale? Por eso Eh... Pero ya lo haré Próximamente ¿Cuándo? No lo sé No tengo ni idea Porque quería subir Juegos de ordenador También Pero no puedo subir Juegos de ordenador Porque Eh... Ya sabe Los ordenador Que tengo Como eh Que graba Cuando le salen Los huevos Y... Y en verano Se calienta Que parece que Va... Puede frío Un huevo frito Pero... Eh... No es tema Pa... Pa nos Light 2.0 Pero... Tengo ganas La verdad Y... Lo dicho Eh... La verdad Que el equipo Inglés me gusta Pero... En primera división Me se queda chico Necesito un equipo Más potente Un equipo Más potente Eh... La semana que viene Bueno La semana que viene El próximo partido Que veáis Eh... Será un... Un... Un equipo Bastante modificado Modificado Ya lo veréis Eh... He fichado a Robén ¿Vale? En ese vídeo No lo digo Pero he fichado a Robén Lo decía en este vídeo He fichado a Robén Y a Kondogá Eh... Robén No sé Ni lo que me ha costado Creo que me han costado Me ha costado Me ha costado Creo que ha sido Doscientas Treinta y... Ocho monedas Creo ¿Vale? Eh... No me hagáis mucho caso Porque... La verdad Que no tengo Ni puta idea De cuánto me ha costado Eh... Creo que ha sido Doscientas Treinta y ocho Mil monedas Doscientas Noventa y seis Mil monedas ¿Vale? En PUA Eh... Porque en compra directa Valía las trescientas y pico Quería fichar a Rivery Pero Rivery Vale Seiscientas mil monedas O así Y luego Fiché a Como digo Kondogá La verdad que me gusta bastante Tenía Felipe Santana Pero Eh... Felipe Santana Me fallaba mucho En los pases Y decidí fichar A Kondogá Kondogán Diecinueve mil Quinientas monedas La verdad que Barato Para el jugador Que es barato Le pega el balón Tremendo Y... Nada Eh... Lo dicho Chavales Si alguien tiene la Xbox One ¿Vale? Eh... Y la... Y la Xbox 360 Os recomiendo fichar a los jugadores En Xbox 360 Y luego venderlo en Xbox One Creo que se puede Porque he visto algunos vídeos O... Viceversa con la Play ¿Vale? Eh... Si jugáis FIFA Ultimate Team Eh... El... Bueno Ahí tenéis algo de agüero Eh... Si tenéis el FIFA Ultimate Vamos El FIFA 2014 En Play 4 Y tenéis la Play 3 Pues podéis hacer también El chanchullo ese ¿Vale? Que... Hay entes Que yo veo En Xbox One Que tiene una equipasa Pero haz por eso ¿Vale? Eh... Ahí lo de OK Y lo dicho Espero que os haya gustado el vídeo Eh... El partido un poco Salamero La verdad Un poco de Primera División Eh... Y nada Lo dicho Suscribirse Comentáis Y os veo con el final del vídeo Un abrazo a todos Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Termina el partido En estos mismos instantes Bueno Paco Vamos rápidamente Con un breve resumen Del encuentro Pues uno de los dos equipos Ha dominado la pelota Y el otro Y nos vemos en el próximo vídeo